de la mañana con 21 minutos y por supuesto que seguimos hablando de estas situaciones del dengue que se ha extendido prácticamente a todo el territorio nacional. La alerta, de hecho, las autoridades de salud pública y asistencia social han emitido un acuerdo para declarar emergencia sanitaria. Escúchelo bien, amigo televidente, en todo el territorio, en todo el país, en todo el territorio nacional, debido a la epidemia del dengue. La medida tendrá un plazo de tres meses. En el documento se declara que las instituciones públicas y privadas deberán colaborar con la cartera de salud para participar activamente en las acciones de prevención contra el padecimiento, así como la mitigación del daño por el dengue. Ahí tiene usted las imágenes, amigo televidente, nosotros les vamos a estar ampliando ya la información. Tras este acuerdo que podría emitirse por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ya fue emitido, según nos indican, para declarar emergencia sanitaria en todo el territorio nacional debido al incremento de casos de dengue. Nosotros estaremos ampliándole la información a lo largo de nuestra emisión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!